vaya palo muy buenas amigos por decir algo de buenas bienvenidas aquí afrique nostálgico y este es un vídeo que los que hacía antiguamente no opinando de series y de películas esa etapa de criticar series y películas la he dejado de lado y actualmente pues te más centrado en hacer biografías en las series que más funcionan en el canal no los que serían se llama finger zeta o de dragon ball algo de un boxings y ese fue la esto en esa etapa del canal es la que estamos pero si repasáis en el mismo veréis críticas de cine y películas que se han quedado que tenían muchas visitas y las he dejado no y siempre bueno me habréis oído hablar muy bien de las películas este que es nader y vamos a hacer un repaso a lo que ha pasado estas últimas semanas horas y no sé si decir ya minutos porque esto es una jaula de grillos un desmadre que tienen que estar en marvel frotarse las manos de acuerdo qué es lo que ha pasado bueno pues que hay que decirle adiós a jerry cavill el señor gisgan artífice de guardias de la galaxia volumen 1 una película que me gustó mucho de guardianes volumen 2 que es muy inferior a la a su antecesora y que en su haber tiene una película que fue un soft reboot del escuadrón suicida de david ayer que fue un fracaso en taquilla pero de que del cual hemos tenido a peacemaker una serie estupenda en hbo a este señor le han dado las las llaves creativas de un ferrari para que haga con él lo que le dé la gana sabéis que hace meses david saslav entró como ceo de warner bros y con su rayo cancelador pues canceló por ejemplo bad girl y todos pensábamos que bueno iba a traer de vuelta al superman de cavill al batman de ben affleck y a la guanderroman de galgadot y de hecho así parecían los promocionales cuando él sustituyó a hamada y a toda esta gentuza pues anunciaba que superman guanderroman y batman iban a ser los pilares a partir de la ddc y que es el lugar que se merece y lo aplaudimos estupendo porque con ello se supone que iba a traer a traer de vuelta a ese casting fantástico de la trinidad bueno en ramiller entendemos que no que se puede recastear y tal y por supuesto aquaman entonces bueno nos encontramos con que nos ilusionaron nos dieron ilusiones en la película de black adam que fue un fracaso en taquilla aunque yo debo decir que esa película que me gustó mucho y que nos trajo a esa post créditos ilusionante de henry cabell volviendo porque henry cabell iba con muchas ganas de volver al personaje y la anterior directiva no la habían dejado y se reunieron con él y le convencieron para salir en la post créditos de black adam y le convencerían porque sabemos que le habrían prometido la película en solitario pero a amigo james gang que permitió esa post créditos y que en esa película de black adam sale su mujer y sale amanda waller amanda waller de antes y la de su escuadrón suicida pues dice que no que no cuenta con henry cabell para su nuevo universo y que lo va a rebotear no queda claro si va a rebotear a todo el casting de ser así si reboteas a henry cabell debería debería de eliminar a todo el casting a todos 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 a no dejar a nadie porque recordemos que lo que dijo es muy ambiguo y muy activo en el twitter pero lo que dijo es que se va a quedar con lo que funcionaba y con lo que no funcionaba lo iba a descartar que parámetros utilizas para saber que funciona o que no funciona y esgan bueno vamos a ver la taquilla vamos a compartir pantalla está compartida ya me parece bueno esto comienza en 2012 2013 mejor dicho con el hombre de acero de la saga es nada un peliculón que tiene una taquilla de 668 millones de dólares que como primera película de un universo está muy bien pero no parece suficiente para la productora recordemos que no más uno no llegó a sacar la taquilla de black adam y capitán américa ni se la soma y ellos siguieron adelante haciendo películas y creando un universo y bueno pues tenemos una película que fue rentable una película rentable que triplica su presupuesto luego tendríamos de manera acelerada y un poco precoz un enfrentamiento entre barman y superman una película que es un peliculón pero que tiene los problemas los cuales perjudican acontecimientos en ese universo a posteriori porque esta película al final superman muere porque los planes de snyder es en la continuación revivirá superman y dan un tras el rollo de la pesadilla de lo de darse y todo esto la ecuación anti billeta y aquí enfrentan a superman con batman un poco cogiendo cosas del caballero oscuro de dark knight de frank miller y también nos introducen introducen a wonder woman y hay como por qué querían acelerar una liga de la justicia porque marvel ya estaba ya en la fase 2 y querían cogerles no por lo menos ponerse a la altura aún así aún con todos esos problemas esta película sacó 873 millones cuadriplicando su presupuesto vale luego tenemos a wonder woman una película con presupuesto de 150 millones en el que zack snyder está detrás porque la estética de esta película la acción es de zack snyder aunque la dirija patty jenkins y esta película que costó 150 millones recaudó 822 más del cuádruple de lo que costó bueno esto es un éxito no en el cual está de productor zack snyder la serie otra película el escuadrón suicida de 2016 una película que costó 175 millones y que recogó casi 800 millones vale en parte porque prometían un joker que al final luego no se ve y tal la crítica le dio de palos hay un corte de david zayer o sea película está muy editada para aparecerse al guardia de galaxia volumen pero aún así y con todos esos problemas te saca 746 millones porque esto va de dinero no va de otra cosa bueno aún con esas llega la justy league de josh wedon todos sabemos lo que pasó con zack snyder no vamos a entrar más en ese tema está súper comentado esto y aún así esta película cuyo presupuesto se disparó aún así hizo 657 millones y fue rentable aún así la película del blu-ray de las nether cut dio mucho dinero a chivio más porque fue la punta de lanza y no contemos con el merchandising de figuras de esa película vale y de blu-rays que fue el blu-ray dvd más vendido del año después de esto vendría guaman en 2018 que consiguió mil ciento cuarenta y ocho millones con un presupuesto de no lo pone aquí pero serían unos dos cientos cálculo yo mil ciento cuarenta y ocho millones este aquaman este y eso momoa casteado por zack snyder y es igual hizo mil ciento cuarenta y ocho millones ya comandos por culpa de lo que está haciendo y es gan está en peligro porque quién va a ver aguaman 2 sin el nuevo universo y eso momoa no va a ser aguaman va a ser lobo quien le dé la gana si es que sigue siendo miembro de su universo y lo que veamos no va a valer para nada no nos va a importar un cojón porque va a ser un bono y cuenta nueva y esa historia no va a valer para nada eso sería la saga snyder como ves todo es rentable en base a estos números lo que tendría que predominar es estos personajes a lo mejor con un tono más más marvel si se quiere pero estos personajes este casting sienta culos en el cine sienta culos lo que no podemos decir de por ejemplo lo que vendrá después como por ejemplo shazan que como fue una película que no costó mucho costó 100 millones y sacó 366 pues bueno triplicó el presupuesto nace una película con medida y tiene su secuela película que también nos va a importar un carajo porque sabemos que no va a ir a ningún lado gracias irán porque en caso de que dejes aparte del casting y me funes a henry cavill los fans nos vamos a tirar de encima y es el nuevo universo no se va a apoyar pero bueno allá tú tendremos después visto spray 21 20 vale wonder woman 84 película de la nueva directiva y también con joff jones y patty jake is dirigiendo y saca 169 millones una película bueno estuvo la pandemia y y tal pero acordaros 800 y ahora 169 de acuerdo el nuevo tono de ese mira lo que trajo posteriormente tenemos bre bicho spray en camino 2020 con 200 millones una película estupenda mira que mira cuánto ha recaudado mira cuánto ha recaudado le libra que costó 84 millones pero la harley queen de margot robbie no sentó culos en el cine fracaso hombre pero es que un año después el escuadrón suicida de gisgan ya con algo más de relajo de medidas de pandemia ha sacado menos dinero que wonder woman 84 y que viso spray 168 millones o bueno cuando mucho más un millón más ha sacado menos dinero su película y a este señor le dan las llaves de un ferrari y se toma la licencia muy bien de ampliar el universo y ahora viene cuando él ha participado este fracaso su fracaso y en este universo que para él hay cosas que no funcionan como su película va a decidir que se queda y que no se queda y lo que funciona pues lo va a quitar y va a quitar a henry cavill porque va a escribir una película de un superman joven con 20 años volvemos al punto de origen y ya esa película de black adam a mí me gustó y fue una película cara para borne bros sacó no va a llegar a 400 millones de dólares entonces un señor que ha sacado la peor taquilla de dc tiene la cara dura de funar al mejor superman que podemos tener en estos momentos por una persona que desde siempre ha querido ponerse la capa que hizo todo lo posible por estar ahí en adan con la roca y además vas a quedar mal con la roca a haberle aquí aquí va a haber lío y este señor si yo os voy don que en marvel lo fue todo y que le deben todo vengadores 1 vengadores 2 salvar la acción en todo el mundo oscuro mirar cómo quedó por hacerla y a steely y a que snyder este gisgán que ha hecho este fracaso y nos ha fundado a henry cavill cuidado 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 es que lo peor es jugar con los sentimientos de la gente porque si tú quieres reiniciar lo todo pues te callas la boca déjate de tanto twitter tanta hostia y en 2024 cuando ya se han estrenado estas películas dices boom estas son las películas de este plan del 24 en adelante este nuevo universo este nuevo casting y ya está abres la boca y fin de la historia pero no tienes que ya sentenciar a la muerte esas cuatro películas y si esas cuatro películas no son algunas de ellas exitosas no va a haber dinero para ningún dcu no haber ningún dinero va a estar en quiebra cuatro películas va a estar en quiebra donde puso este que se había reunido con con henry cavill vamos a ver y aquí le preguntan que si va a ser una película de orígenes dice él que no la de superman también dice que se va a ser reunido con con ben affleck y que quiere hacer una película que él sea el director como para darnos un poco de decir igual os doy batman dirigido no nos va a dar batman esto es un vendehumos es un sinvergüenza un sinvergüenza que está escribiendo esto está escribiendo la peli superman y que bueno se reunió con henry para darle la más noticia que no cuenta con él creo que cuenta con él para otro rol en el futuro pero bueno chal tú quién crees que eres vamos a poner a henry cavill en el futuro no no le veo a ellos que no le veo un futuro porque en algo en que los fans estamos de acuerdo es que el puto jerry cavill es superman es que superman no hay más que decir por lo tanto y por no extenderme más básicamente hoy para mí es un día muy triste esto muy apenado porque se podría perfectamente desde donde se dejó en la liga de la justicia con ese elenco seguir contando historias individuales ampliando el universo con los greenlanders con green arrow con el escuadrón suicida con los titans con robbins con con lo que quieras y con el flashpoint hacer alguna modificación leve como quitar a ser el es luz o lo hace yo que pero dejándolos a los a los tres pilares porque son fundamentales porque la gente ama a esos actores en esos papeles y no hemos podido todavía ver a henry cavill en un superman querido por la gente porque no fue un superman depresivo que se tuvo que encontrar a sí mismo que luego murió luego la gente le afectó y ahora que ya superman con esa lois fantástica pues una película de superman contra brainiac batman una peli contra deathstroke wonder woman una peli contra yo que sé contra otro dios griego meterla en shazan meter a la roca contra shazan meter luego a shazan contra superman y la roca no sé tío a mí eso me da mucha más ilusión que y ya en el futuro 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 por no se podría cerrarlo de la liga de la justicia de snyder con algún giro de guión hacia otra historia de que es en tierra final en tierras infinitas que si final lo que sea así que malita abajo para este hombre que sólo ha tenido un éxito que cuando estaba peor en su carrera le recogió de c para hacer un fracaso y ahora así lo paga a los fans no me enrollo más chicos os vemos en más vídeos aquí en friki nostálgico un saludo chau 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 Gracias por ver el video